¡Aquí es Azul! Empecé jugando por un equipo de varones. Mientras ya iba creciendo, ya iba evolucionando el fútbol femenino, porque antes no había equipo femenino para menores. Lo que siento de jugar fútbol es una felicidad tremenda, además al tocar mi pie al balón y saber las jugadas, ingeniármelas en mi cabeza. Me da tanta seguridad, tanta emoción. Me gustaría que muchas niñas jugaran al fútbol, porque es un deporte excelente de compañerismo, sus relaciones con otras compañeras es unida. Me gustaría que hubiera más participación de las chicas en el fútbol femenino y que la sociedad las pueda apoyar, porque piensan que por jugar fútbol a una chica, o sea, te estás yendo por el mal camino. ¡No! ¿Acaso vas a perder tu lado femenino? Yo le diría a las niñas que sigan sus sueños, no tengan miedo y ustedes van a poder ser lo que quieren ser.